El día de ayer fue un día muy especial para todos los que dependemos de la actividad del turismo, la hotelería y la gastronomía, dado que dio comienzo a la nueva temporada para todo lo que es la provincia de Entre Ríos. Fue un día tan esperado por muchos trabajadores y por los prestadores de servicios turísticos también. Pero bueno, no fue todo alegría porque en el día de ayer también hemos recibido la noticia del cierre de un nuevo establecimiento, que se suma a lo que ya venimos teniendo en toda la costa del río Uruguay. El hotel Salto Grande, la ciudad de Concordia, ha decidido cerrar sus puertas. La verdad, el momento económico causado por esta pandemia lo llevó a tomar esta decisión. En el día de ayer, justo en el día que se inauguró la temporada, el total de todos los trabajadores del establecimiento recibieron la comunicación de que fueron todos despedidos y se puso a disposición de cada uno de ellos la correspondiente indemnización. Así que es una medida que aparentemente ya no tiene vuelta atrás porque al ser despedidos y notificados los trabajadores y al cumplirse cuando se cumpla el pago de la indemnización correspondiente, ya el establecimiento va a estar dado de baja definitivamente. Así que bueno, un día que no fue tan alegre para todos porque hemos perdido alrededor de 35 trabajadores, que no son 35 trabajadores, son 35 familias que dependían de esta actividad que hoy se quedan en la calle. Desde la organización sindical que nosotros representamos, vamos a estar al lado de cada uno de ellos, asesorándolos, ayudándolos a sobrellevar esta situación y a ver de qué manera podemos reinsertar rápidamente a toda esta gente. Va a ser un momento difícil, va a ser una situación complicada porque si bien se está abriendo la actividad, hoy no hay demanda de mano de obra, pero tampoco podemos dejar esos trabajadores en la calle, así que vamos a estar con ellos, ayudándolos, acompañándolos. Y se suma a otro montón de establecimientos que ya cerraron, como te puedo nombrar, el Hotel del Sol en Chajarí, el Mayín en Concordia, el Coronado en Concordia, el Puerta del Sol, Puerto Sol, perdón, Puerto Sol en Gualeguaychú, el Termas y Río en Colón, hay muchos hoteles que la verdad no llegaron al inicio de la temporada como para poder trabajar e intentar sobrellevar esta situación, pero bueno, no hay otra que darle mucha fuerza a estos trabajadores, acompañarlos, tratar de ayudarlos a que se inserten rápidamente en la búsqueda de trabajo, no va a ser fácil, pero vamos a estar haciendo eso desde el mismo miércoles que volvemos a la actividad después del receso del fin de semana largo. ¡Gracias por ver el video!